PENADO EN LA SINA PENADO COMO FUI TANCHI Colgado por el mambo de tu mamita a ti Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían PENADO EN LA SINA PENADO COMO FUI TANCHI Colgado por el mambo de tu mamita a ti Viajando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decían